Viernes, viernes si el cuerpo lo sabe Y es el cumpleaños de mi junior Hoy está mi hijo de marteles largos Está cumpliendo sus 20 primaveras, chicas Oh my God, ya tengo un 20 añero Dios mío, empezando a festejar a mi junior, chicas En su cumpleaños número 20 Happy birthday to you Happy birthday to junior Happy birthday to you Chacha, chacha, bravo, chey El año que viene, sí, yo casi ser mayor de edad de junior Pero para ti, aunque tengas 25, 26 Yo todavía te puedo dar más chancliza Si te portas mal Aunque estés más grande que yo No paras de hacerme feliz todo el tiempo ¿Cómo están mis hermosas? Bienvenidas, bienvenidas a un nuevo día A un nuevo vlog Aquí con la familia Oviedo Hernández En mi hogar, tu casa Y bueno, chicas Pues reanudándome con ustedes Después del domingo Que creo que desde el domingo No les vloggeaba nada Así que bueno, pues mil disculpas Mis hermosas Me quise tomar una semana de descanso Para ver si me pongo al corriente con ustedes Ya que voy súper Hiper mega atrasada con los vlogs Y dije bueno, pues vamos a dejar de vloggear Y así descanso y me pongo al día Déjenme las pongo aquí para echarles el chisme Les doy la bienvenida Mis hermosuras Les doy la bienvenida De aquí de mi camioneta Porque voy en camino A la escuela A recoger a mi Valeria Porque hoy Hoy tenemos cita Hermosuras Hoy tenemos cita con lo de Sus dientes Vamos con el especialista Para ver cómo va la recuperación De la cirugía Y a ver qué procede Así que Para las que están al pendiente De los dientes de mi Valeria Esto es un proceso largo Chicas No crean que nada más Es de que ya voy Pónganme los braces Y ya No chicas Esto es un proceso largo Así que bueno Para que ya vayan sabiendo De una vez ¿Ok? Y bueno Por otro lado Mis hermosuras Viernes Viernes Y el cuerpo lo sabe Y es el cumpleaños De mi junior Hoy está mi hijo De manteles largos Se está cumpliendo Sus 20 primaveras Chicas Oh my god Ya tengo un 20 añero Dios mío Ay 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 Pero bueno Este hoy vamos a llevar A junior a cenar Vamos a ver a dónde vamos Pero ahorita mi hijo Hoy no fue a trabajar Mi esposo quiso darles El día libre Y bueno Él no quería chicas Pero le digo yo Ay mi hijo Tómate el día libre Igual que tiene Pues no pasa nada Entonces pues ya Está ahí en la casa Ahorita este Voy a recoger aguacito Vamos a la cita que tenemos Y de ahí pues nos vamos a A desayunar a Waffle House Nada más que yo quise llevar Bueno a desayunar No almorzar Porque la cita es ahorita A las 11.45 Ya pues no nos tardamos mucho Saliendo de ahí sería como Las 12 12.15 más o menos Y ya nos vamos a almorzar A Waffle House Ya va a ser Lunch Este Y pues sí Mis bellas Nada más que no quise Que Valeria faltara A la escuela Dije no De igual manera Este rápido Voy Aquí está el consultorio Aquí luego luego Y pues por eso Así que bueno Pues bienvenidas chicas A ver cuánto les vloggeamos El día de hoy Que es viernes Y ya se nos acercan Los parties Mañana es el party Del niño de mi cuñada Así que primeramente Dios Que todos estemos bien Con salud y todo Y el 26 Hay pasanga En mi casa Chicas Y luego ya sigue La de menita Oh my god chicas El tiempo se está pasando Bien rápido Se me hace como que fue ayer Que estábamos Celebrando Navidad Y Año Nuevo Y ya hoy Estamos en Marzo My goodness Pero bueno chicas Así es Ojalá me pase pronto el tiempo Que también ya estoy Emocionadísima Con la fiesta De mi huesito Y bueno pues Ya tú sabes Mi negra Ya tú sabes Pero bueno mis amasuras Las veo en un ratito Ok Porque ya voy a llegar Aquí a la escuela De mi huesito Y pues Yo ando así Toda equis Puse este set De Fashion Nova Que me encanta Que siempre pues Es el que me saca de apuros Con este no me veo fodonga No ando muy arreglada Pero tampoco me veo fodonga Mis lentes de soldador Que ya tú sabes Mi negra Ya tú sabes Y este Y cero make up Chicas Hasta un ratito Ya llego a casa Me pongo así bonita Me arreglo mi cabello Porque anoche Me bañé Ya tarde Me lavé el cabello Tocaba lavarme el cabello Y lo traigo medio alborotazo Así que Mejor me lo amarré Bueno mis hermosuras Ahora sí ya las dejo Porque ya casi llegamos Aquí a la escuela De mi hija Así que Espero y todas Se la estén pasando Súper 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 Bien Bueno chicas Pues ya saliendo de aquí Del especialista Y que creen Finalmente Valeria Ay deje Me pongo mis lentes Valeria Finalmente Mira las mirillas Tú tú dile Finalmente ya dieron de alta Valeria chicas Ya este Podemos empezar Con Ya nos van a dar Bueno ya podemos hacer Ay diosito mío Parezco vampira A ver agarra la cámara Oh my god Siento que los ojos Ay como está todo oscuro Allá Allá adentro Me too Y sales a la claridad Dios santo Ok Hermosa La luz está Oh my god Y también aquí En la sombra También Sí verdad Este Pues ya hermosuras Vámonos Ay 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 Pues ya chicas Ya nos dijo el especialista Que ya Valeria Está bien Con lo de su cirugía De la encía Entonces ya podemos ¿Cómo se llama? Ya podemos Ir a Ya empezar con el tratamiento De ortodoncia Otra vez O sea que ya Ahora Vamos a ir Para que Para que ya empiecen A hacerle lo de los Expansores Ojalá y Y ya Se los tocan ya Para que No vaya a andar Con esas cosas En el día De la De lo de su fiesta No sé cuánto tiempo Le van a dejar Los expansores Antes de ponerle Los No sé cuánto tiempo Le vayan a dejar Los expansores Hermosas Antes de ponerle Los 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 braces Así que eso ya Es cuestión Del ortodoncista Ahorita voy a hablar Para hacer una cita Para decirles Que ya Hoy tuvimos El último La última cita Aquí Y que ya Nos dieron De alta Ojalá y ya Ahora sí Chicos Finalmente ya No vayan a salir Con que Ay Falta otra cosa O algo No, no, no Ya Ábrale Junior Dile que ya Ya salimos Que Y así Ya está Listo Entonces Pues sí Mis bellas Rápido Aquí Rapidito Rapidito Es creo Que me tardé Más en ir A recoger Aguacito A la escuela Y sacarla Que en lo que Y en lo que Llegamos Que en lo que Nos atendieron Aquí De Polón Pimpón Que si ya está Listo ¿Ya estás Listo? Ahorita va a pasar Nada más Y le voy a pintar Y ya Juga Porque ya Ya nos anda de hambre La tripa gruñe Gruñe mucho Bueno chicas Aquí vienen mis juniors Happy birthday Junior Bueno ya le dije Ya le dije Desde a qué hora Chicas Desde que Fueron las 12 De la noche Le dije a mi hijo Feliz cumpleaños Así que Ya desde a qué hora Lo felicité Ay Como que me quiso Dar esta mudadera Porque me puso El bloqueador Solar Que es de polvo Chicas Y se me Se me alborotó La alergia Este Pero si ya Aquí viene el junior Así que ahorita Vamos a ir a Agarrar Lunch A Waffle House Porque ya está La chicas Y la tripa ya Gruñe De hambre Y ya se fue El aguacito Allá atrás Bueno hermosura Pues aquí vamos Chicas Estamos aquí Voy a preparar Mi cafecito Mis hermosas Ya saben que aquí Si me gusta Con leche Aquí no me lo tomo Negro como la noche Porque está súper fuerte Para tomármelo así Así que aquí Si me gusta ponerle Su respectiva cremita Miren chicas Miren 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 Listo mi cafecito Listo el cafecito Chicas Ya es bien tarde Pero yo mi cafecito Yo prefiero tomar café Que soda Y que jugo también Porque el jugo luego Me hace como agruras Y comenzando a festejar A mi junior Chicas En su cumple número 20 Ajá Yo ya tengo 41 años Chicas Ya soy una oldest Pero estoy en la mejor etapa Siento que con los 40 Es mi mejor etapa Chicas Mi mejor etapa Sin duda alguna Bueno ahí viene la comida Bacon Para los niños Gracias Te vas a dar Mi amor Aquí vas mamá Gracias Te vas a dar Y eso es lo que yo pedí Lo que siempre pido yo Es un sándwich Con huevo Bacon Y queso Y hash browns Así que Eso es lo que voy a comer yo Y ahorita les traen a los niños Lo de ellos Y los no tan niños Que Junior ya no es un niño Pero para mí siempre va a ser mi bebé ¿Verdad papi? Yo siempre le digo bebé y bebé y bebé Y bueno hermosuras Pues provechito Aquí nada menos falta nuestra pirringuita Pero pues allá anda a la escuela Así que Y cuando vea este video Se va a poner bien celosa ¿Por qué yo no estaba ahí? Sí Pero bueno Mucha hermosura Provechitos Y también van a comer Y ahorita nos estamos viendo ¿Ok? Bueno chicas Pues aquí venimos llegando a Costco Salimos de comer Bien rico Y pues aquí ahorita venimos Tres la llave Oh ya la tengo acá De aquí venimos llegando a Costco De una vez chicas Porque Si Vamos para la casa Y luego Venir ya se hace más tarde Y ya luego ya al rato El trafical Y ay no Dios mío No Para tráfico llenamos Ese día ¿Verdad papi? Así que Nos trajimos a Junior Aquí con nosotros Está haciendo como que Vientecito chicas En la mañana estaba un poco fresco Pero ahorita como por mí ya fue Haciéndose más tarde Empezó a A ponerse caliente ¿Eh? Que viene esta uña Se me rompió en el medio De clases mamáticas Oh sí Y está bien bonita el día Chicas Pues sí mis hermosuras Aquí llegando a Costco En realidad nada más venimos a agarrar Nada más vengo a agarrar rapidito A 20 Juni Eh Nuez Y crema Y leche Porque Como mañana es la fiesta de Andy Mi sobrino Entonces Le voy a llevar la gelatina A mi cuñada Le dije que quería que le ayudara a hacer Y me dijo que Lo que yo quisiera Y pues la gelatina Es lo que siempre Me gusta llevar Cuando es París Entonces Mira Qué bonito es Ya van a poner todo Lo del verano Chicas Miren Miren qué bonito es Acá para el asado Y pues sí hermosas Entonces en realidad Esto Esto es a lo que venimos Nada más Mira vente por acá Para ver los vestidos Para Benita Este Porque Ajá Nada más para Porque la tienda en el tapatío Está bien caro Ay mira este Miren qué bonito vestido Para mi Benita Chicas Se lo voy a llevar A mi hija Se va a ver hermosa Mi Jimenita Bueno mis bellas Déjenme las ver ahorita Porque Ay no hay el size de Jimena Hay puro size 5 Ay qué coraje No hay chicas Vestidos para Jimena Pero miren Agarré este Porque nos invitaron A un cumpleaños De una niña Mi esposo quiere mucho A Marjorie Bueno yo también Pero mi esposo dice Que Marjorie le recuerda Mucho a Huesito Cuando Huesito Estaba chiquita Y le agarré este vestidito Y ya nada más Le voy a curar otras cositas Por aquí debe de estar La nuez mijo Por aquí No por aquí no Por acá Por acá Bueno amor Ahorita las veo Porque todos me quedan Viendo como que Si estoy loca Está bien frío ahí ¿Verdad? Todas dicen Que se macho No yo ahí Casi capaz Me muero ahí Chicas No 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 Vámonos Vámonos Nada más En realidad Nada más Veníamos por eso Chicas Pero ya que me encontré Este vestidito aquí Super cute Me lo llevé Miren Porque Ustedes pueden creer En el tapatillo Y en cualquier tienda Este paquete Les cuesta como 9 dólares Un paquetito Chiquito De nuez Como 9 dólares Y aquí este grande Cuesta 13 Entonces Sabe mejor agarrarlo aquí Y ya pues De una vez agarré La leche La crema Ay ¿Dónde quedó la crema? Oh ya Y ya ahorita Nada más voy por A lo que falta Al tapatillo Estaba saliendo Saliendo de aquí De Costco Ustedes pueden creer Ay Diosito mío Ya iba a pagar Me dice El señor Que mi tarjeta Ya está expirada Dios mío Según yo Nada más Dije No voy a gastar Bien poquito Pues terminé gastando Más de lo planeado Porque pues La tarjeta La tuve que pagar Casi siempre Me toca a mí Cuando la tarjeta Está expirada Y pues ya De cuenta Que tuve que pagarla Pues ni modo La usamos 120 dólares Para renovar La tarjeta Pero tenemos La tarjeta Que todo lo que Tú vas comprando Se te van acumulando Puntos Y te mandan Un cheque A tu casa Y lo que se me hizo raro Es que ese cheque No nos ha llegado Y señor Y según ahorita Pregunté Y me dijo el señor Que el cheque Ya nos lo habían mandado Desde diciembre ¿Diciembre qué mijo? Diciembre 6 Diciembre 6 Y el cheque Nunca nos llegó Chicas Entonces Pues ahorita ya Me lo van a enviar Otra vez Porque Pues Eso es lo que Uno acumula Cada que vas comprando Y pues Si es una buena cantidad Lo que te regresa Chicas Entonces Pues ya con eso Se renueva Como quien dice La tarjeta Y es como que Si tú no pagaras Tu membresía Pero ahorita Si la tuvimos que pagar Porque pues el cheque Nunca llegó Pero bueno Igual ese dinero Lo podemos utilizar Para una compra Y bueno Pues ni modo Mis hermosuras Vámonos Ahorita rapidito Al tapatío Porque ya luego Se llega la hora Que es mi Jimenita Y en la casa No hay nadie Para que la levante Así que Vamos Mis hermosuras Pues ya llegamos Sé que no llegamos Porque empezaba A ponerse el tráfico Bien feo Y dije Ay Diosito Falta que No voy a alcanzar Para que Cuando llegue Jimenita de la escuela Pero No si chicas Todavía falta Todavía faltan 45 minutos Para que llegue Jimenita de la escuela Así que Estamos a tiempo Oigan Que creen Ahorita que llegué Este Llegó Amazon Porque encargué Una faja Bueno miren Compramos esto en Costco Nada más compré Bolsas para la basura Bolsas Z-Block Goldfish Huevos Y agarré Crema Leche Y bueno Las cosas que faltaban Y ya pasamos al tapatío Agarrar para la Gelatina Y bueno Aquí están Ok Les decía Mis hermosuras Que mira que llegué Estaba ya mi paquete Que encargué Esta faja Chicas Es una cinturilla Y bueno Ya tengo una hermosas Pero es un X-Small Y ya me queda bien floja Entonces yo quiero algo Que me siga Apretando Para que me siga Marcando lo que es Mi cintura Y aplanando mi vientre Entonces me encargué Esta En size 2XS Vamos a ver Si me queda Chicas Y ya pues Este Les voy a enseñar Y ya les voy a dejar El link Por si les gusta La abrí Y viene súper Súper maciza La verdad que se siente De muy buena calidad Para el precio Chicas Está muy bien Muy muy bien Yo pagué 28 dólares Ya con todo y taxas Y ahorita me la voy a probar Para que ustedes vean Cómo se ve Ahorita yo no traigo faja Chicas Yo ahorita últimamente Me he estado poniendo Mi Lo que es mi Mi corset O sea mi cinturilla Para que me amolde Todo aquí Pero como hoy Me iba a poner este Outfit Que es así de Crop top No me quise poner No me quise poner La cinturilla Porque Pues miren Se me iba a notar ahí Entonces Por eso no me la quise poner Pero cuando ando así Ropa Más Que me tapa Pues me la pongo Si no para andar aquí En la casa Todo el día Haciendo que hacer Me la pongo Y más ahorita Que ya empecé a hacer ejercicio Chicas Hace semana pasada Empecé a hacer ejercicio Entonces Porque ya viene Ya viene el tiempo De andar enseñando Vámonosla a ver A ver cómo nos queda Vamos chicas Vamos Ahí anda la peluchona Ahí anda la peluchona ¿Dónde está frijol? Peluche ¿Dónde está frijol? Miren chicas Esta es la que Usualmente yo Uso La que ustedes me han visto Que uso Es de torso pequeño Igual esta también es Es de torso pequeño Pero esta Es un size XS Y pues me queda Ya en el último En el último ¿Cómo se llama? En el último Broche Pero ya me queda Bien floja Ya me queda bien floja Chicas Ya siento que ya no me Ya no me aprieta No sé si sea que la faja Ya se Se estiró mucho O de plano ya Pues me amoldó Lo que tenía que amoldarme Esta es Dejen ver Que size es esta Esta es un XS Mis hermosas Miren A ver Vamos a ver Espérenme Esta es un Ahí está Esta es un size XS Son hechas en China La verdad es que Funcionan Súper bien Es como si fueran Colombianas Chicas O sea El chiste es que te apriete Bien el menudo Y yo pues uso Esta tablita también Ok Uso esta tablita Para que me aplaste bien El vientre Junto con esta Pero Ya ni aun usando la tablita Me queda apretada Así que ahorita vamos a ver Como nos queda esta Ok Y miren chicas Lo que me gustó Que esta viene Con esto extra Por si en caso de que Pues Te quede Pequeña Pues ya le pones esto Ok Les voy a dejar el link En la cajita de descripción Para si les gusta Si lo quieren encargar Esa está la marca Ahí está Ahí está Esa está la marca Y la tienen en color Nude La tienen en color Gris Y en color Beige Luego me voy a encargar La color beige Pero yo primero Quería ver Si si Era de buena calidad Porque El link de la otra Que les enseñe Que la que tengo Ya no Ya no está Ya no la tienen Entonces andaba buscando Algo similar Y me encontré esta Y pues vamos a ver Que show Ahorita me la voy a poner Chicas Ok Y les enseño Esta cinturilla está Increíble La verdad La verdad Que si se las recomiendo Miren Como es nueva Ay batallé bastante Para ponerla Y si viene Muy reducida Si viene muy reducida Esta les dije Que era un 12XS Porque bueno Pues La quise encargar En esas size Porque la otra Les enseñé Que ya es un XS Y pues ya me queda Muy floja Entonces Esta yo no sé Si con el paso Del tiempo Se van haciendo Flojitas O no sé El caso es Que ese es un 12XS Y pues No me alcanzó Chicas Ese es el primero No me alcanzó Entonces le puse La cosita extra Y me alcanzó En el segundo O sea que Agarré dos Del Que les enseñé Y bueno No me queda Tan apretada Ahí No me queda Tan apretada Miren Me queda un poquito Floja Pero con las uñas Es bien difícil Y más como está Un poquito dura Entonces conforme Me la vaya poniendo Se va a ir amoldando Y me voy a ir agarrando También práctica Para ponerla Porque batallé bastante Pero lo que me gusta Chicas Es que Pues conforme La voy usando Voy a ir Cambiando De De los ¿Cómo se llama? De los ganchitos Entonces ahorita Está en el segundo Del broche extra Que agarró No me gusta chicas Porque te forman Muy bien Y les digo Lo agarré En el segundo Miren aquí está Uno Y el segundo Se quedó En el segundo Y quedó uno Oh no Nomás eran tres Pensé que eran cuatro Ya nomás son tres Entonces agarré En el segundo Ya luego Tratar de pasar Al tercero Y ya cuando ya Se amolde más bien Y que ya quede La cinturilla Que esté más Como más Amoldadita Porque ahorita Está bien dura Chicas Ya luego Pasar a lo que es El que Nada más De la faja Y quitarle este Yo les voy a ir enseñando Ok Y así se ve De la parte de atrás Vean Vean Como te forma Tu cinturita Vean Y aparte Chicas Como tiene Como varilla Te da soporte En tu espalda Para que tengas Un buen soporte En tu espalda Y también tus pompas Que no estén todas ahí ¿Verdad? Y más que nada Porque Pues sí Para que uno No se pare Como ajorobado O algo Y también Lo que me gusta Que vean También como que Te da Acá Soporte En En Los pechos Entonces Y pues con esta Podemos andar Todo el día Fajaditas Haciendo nuestro Quehacer Si vamos Y vamos a ir Y vamos a ir Al jean Andar bien Apretaditas Y aparte Como es de látex Hermosas Pues también Nos va a ayudar A sudar Todo el sebo Como un tipo sauna Vean Y lo mejor Que no se nota Mucho Obviamente En mis días Porque siento Que me ayuda Mucho A que mi vientre No se me inflame Y ando Bien apretadita Ok Que me la pongo Bien Ok Y aparte Me forma También Mi abdomen Ok Ok Ay 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 Wow Miren Es que les digo Todavía me quedo Un poquito Floja Pero ya no me la pude Poner hasta acá Porque ni con mis uñas No puedo Se me resbalaba Y tenía miedo Quebrarme una uña Porque si me quiebro Una uña Ahorita Chicas Oh my god Dolor Que no voy a aguantar Entonces mejor Así me la dejé Pero ya que se amó Un poquito Pues ya Ok Entonces miren Ahí ya con la Tablita Pues ya se te nota Ahí Pues la pancita Porque pues ya Andas Toda algo adentro Allí Pero súper Bien Chicas Ok Así de Frente no se nota Pero ya de perfil De perfil Si se nota Ahí la La tabla Si ven Porque está gruesa Mi tablita Está así de gruesa Entonces eso ayuda Para que Te aplaste bien El menudo Y Pues Ya cuando te la quitas Bien padre Porque ya te pones Tu ropita Ya tu Tu rocita Ahí bien Bien acomodadita Y toda la onda Y aparte Aparte Chicas Estos andan bien Fajaditas También les va a ayudar A comer poquito Ese es mi Bueno yo de igual Yo como poquito Pero Cuando yo traigo mi faja Como más poquito De lo que usualmente Yo estoy acostumbrada A comer Así que Si ustedes se ponen Su faja Todos los días Todos los días Van a acostumbrar A su estomago A comer poquito Porque Aunque ustedes Ya no anden fajadas Su estomago Ya va a estar acostumbrado A comer poquito Porque cuando anda uno Fajado Pues no puede comer uno Mucho Porque trae el menudo Todo apretado Así que Bueno chicas Yo les dejo el link Ok Les dejo el link En la cajita de descripción Y como si me gustó La faja Pues ahorita mismo Ahorita en estos Precisos momentos Voy a encargarla Color beige Para cuando me ponga Ropa clara Pues no se note Porque Esta como es negra Pues si te pones Algo claro Si se va a notar Ok Entonces ya con la Color nude Pues ya no se te va a notar Ok Pero bueno Chicas Ya saben Todo lo que yo Me gusta a mi Aquí Compartido con ustedes Mis hermosinas Pues ya después Después de un Buen rato Dios mío Oh Dios santo Dios mío Dios mío Este Después de un buen Rato de andar Ocupada Acomodando ropa Y ya Doblando ropa Porque estoy lavando Según yo Y acomodando la comida Las cosas que compré Y ya luego Este Arreglarme Pues este fue el resultado Y Les cuento que este ojo Me anda a llorar y llorar Ay me cae bien pinche Gordo chicas Que Cuando me arreglo bonito Mi look Vean me hice un smoky Muy bonito con delineado Pero nada más Hasta aquí Este Cuando me hago un bonito look Luego La lágrima Me lo arruina Y bueno Me rice mi cabello Y este es mi outfit Me puse jeans Estos jeans Que son de De donde son Oh de Hollister Son acampanados Con mi cinto Y me puse esta Ay ya se anda zafando Ahorita la acomodo chicas Para que luego no me regañen Que voy muy así No es que esta blusita Va bien así Bien acomodadita Nada más que miren Se zafó Pero ahorita me la acomodo Para que luego no me regañen Ay Mari Te está saliendo todo No No me regañen No me regañen Miren Déjenme las pongo aquí Para enseñarles A ver Para enseñarles A ver Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Ok Miren Esto es así Esto es así Esta blusa es desechable Chicas Yo creo que nada más Una vez me la voy a poner Y ya no mor Esta cadenita Cuando la lave Se va a hacer bien fea Pero lo bueno que Ay no me costó tan cara Me costó 6 dólares En el rose Está muy bonita O lo que puedo hacer Es ponerle como una cinta Y ya se va a ver bonita Bueno miren Este es el outfit Ay no vean para acá Que tengo un desmadre Este es el outfit Los jeans En campana Con botas Y así es Como vamos Me recuerda Este outfit Me recuerda Cuando estaba yo Joven Cuando estaba joven Chicas Así era como se andaba usando Estos pantalones Acampanados Cuando andaba de novia De mi amor Y bueno Pues Vámonos Chicas Ok Let's go Vámonos Chicas Aquí venimos llegando Me está empezando a dar frío Chicas Que a mi ni mi amor Que no haya salido Hoy en el vlog Que amor Tiene que pinche Que trabajas Que comemos Pues si Alguien en la casa Tiene que trabajar Y le tocó a él Tres adultos Y dos niños Órale Jimena Viente del inglés Órale Jimena Ordena tú Pues un año más Un año más De vida Para mi junior Me dijo que hubiera Escogido Olive Carne En frontera Pero mi niño Siempre bien Bien sencillo Chicas Bien sencillo Bien humilde Mi hijo Y escogió Este baby Happy birthday To you Happy birthday To junior Happy birthday To you Cha 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 Bravo Che Bueno chicas Pues ya junior Hoy ha tenido Muchas 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 felicitaciones De todos Ya le hablaron Mis papás Ya los mis suegros De México Ya le habló Su madrina Mirza Sus amigos Su tío Luis ¿Quién más Te ha hablado mejor? Le han mandado Muchos mensajes Jackie Bueno ya Todos le han hablado A mi hijo Para decirle Happy birthday Así que bueno Pues ya yo Yo anoche Le dije a mi hijo Unas palabras Que él sabe Que fue lo que le dije Me dije que estoy Muy orgullosa de él Porque a pesar De que mi junior Ya tiene 20 años Chicas Él es un niño Muy noble Y no Esos niños Que luego andan Por ahí en la calle Nada más Ya de rebeldes Mi junior No chicas La verdad es que Nos sacamos la botella Con junior La verdad que sí La verdad que sí Chicas Junior tiene muy bonitos Pensamientos Ojalá ya sí siga Chicas Ojalá Pero bueno Tiene buen maestro Acá Mr. Oviedo Pues obviamente Acá yo también Chicas No nada más Mr. Oviedo Pero bueno Y bueno Pues aquí Fuimos a agarrar Miren agarré Ensalada Agarré poquita pasta Un pedajito de pizza Y agarré un Chase bread Y Las niñas agarraron Que tienes Y siguen llegando Los mensajes Junior Y las niñas agarraron Su pizza también Junior también Primeramente Dios Me dé vida y licencia Y todos estemos bien El año que entra Va a caer en sábado Y vamos a echar la casa Por la ventana Porque mi junior Va a estar conmigo Tu mayoría de edad 21 años Y va a caer en sábado Así que primeramente Dios El año que viene Sí Junior A echar la casa A echarle Ya va a ser tu Va a ser mayor De edad Junior Pero acuérdate Que el que tengas 25, 26 Yo todavía te puedo Dar una chanclisa Si te portas mal Aunque seas más grande Que yo No Pero mi junior Nunca Nunca Este Como decir Chicas Nunca ha dado motivo Para que nosotros Le demos Una chanclisa Yo siempre he sido Muy buen niño Y bueno Pues a comer hermosuras A comer Este Y al ratito Ya las veo Ok Tenemos Teníamos una invitación Nos invitaron A comer la prima A cenar Pero pues no sé Yo todavía no vamos a ir Ya va a ser un poquito tarde Mi star oviedo Tiene que trabajar mañana Así que Alguien en la casa Tiene que trabajar Así que bueno Mis bellas Pues bueno Yo las veo en un ratito Ok Un beso Oh y de antemano Gracias a todas Las que me felicitaron A mi junior Porque yo sé Que me lo van a felicitar Todas aquí en este vlog Así que muchas gracias Muchas gracias Por yo saliendo De festejar A ñuños Ay 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 ¿Quién tiene frío? A que viene ya Bien cargado Junior Tengo frío chicas Tengo que parquear En el lado mío Y bueno Pues aquí vamos ¿Qué tiene? Déjalo Tanto pinche parquear Tengo que pinche parquear Aquí en el lado mío Mi star oviedo No quiere que le den Ningún golpe A su camioneta Pues no chicas Obviamente no Él se vino a parquear Miren Él se vino a parquear Hasta acá Bien lejos Para que no Le fueran a dar un golpe A su camioneta Thank you sir Thank you Thank you ¿Qué mi amor? ¿Vale? Es la mascarilla Thank you mi amor Y este Y él se vino a parquear Hasta acá Para que no le fueran A dar un golpe A la camioneta Y el otro Señor Hay bastantes parking Y él Se vino a parquear Aquí Enfrente de A un lado Bien pegadito De nosotros Y mi papá dijo De todos lados ¿Por qué se quiso parquear aquí? ¿Verdad? Ay 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 Chica ya no me acordaba Que tengo que llegar a la casa Ahorita a hacer las gelatinas Las gelatinas Sí amor Yo ya ni me acordaba Así que ahorita A llegar a Preparar las hermosuras Bueno Pues vámonos Ya casi se acaba El día de mi ñuña Ya mi amor Ya Mira la espalda ya Ya mañana tienes que trabajar Pues mis hermosas En un ratito más Las veo en la casa Alright Alright Me acuerdo de la comadre Jessica Alright Alright Amiga Jessica Te mando un beso Hasta aquí Hasta unas cuantas cuadras De mi casa Ya le quité Las pestañas Ya me amarré Mi cabello Me puse algo cómodo Para andar aquí en casita Mis pantuflas Porque me voy a poner A preparar las gelatinas Chicas Y estoy viendo un caso De los que me gustan Ya saben Criminalistas Entonces Ya no voy a hacer Nada de mis hermosuras Ya Este Aquí voy a cerrar El vlog Porque miren Estoy ya En la preparación De las gelatinas Y pues ya Hermosas Básicamente Es todo Lo que voy a estar haciendo Así que Ya voy a cerrar Este vlog Ya Pues ya Ya las voy a dejar Así que bueno Pues gracias Chicas Gracias por acompañarnos En este video Ya traigo el maquillaje Bien feo Chicas Porque les dije Que este ojo Me andaba llorando Entonces se me corrió El rimel Y ya Me quité las pestañas Y dije ya 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 Aparte fuimos todavía A casa de la prima Y nos estuvimos un buen rato Ahí Y ahorita Ya llegamos Así que bueno Mis hermosuras Pues gracias Yo las veo Mañana Ok Las veo en el vlog De mañana Que Diosito Me las bendiga Las quiero mucho Les dejo un besote Súper Súper Tronado Y nos vemos En el vlog De mañana Alright Alright Bye Bye